Si supieras que soy solo, entre tanta y tanta gente, si supieras que soy triste, mientras vive locamente, si supieras que tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche acormentada de mi amor te pregunto, te esperas de un olor. ¿Vendrás alguna vez? Deciré, vendrás por el camino en soledad, y ya no me entiendo con lo que diga la gente, humildemente, que si no te acuerdas, vendrás alguna vez, mentiré, sentíme que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira y andar tras de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Y en la noche solitaria oigo el viento, aunque nadie te contenga, es igual que por la gente, y me pones más fuerte que todo el viento. ¿Vendrás alguna vez? Deciré, vendrás por el camino en soledad, ya no me entiendo con lo que diga la gente, ya ves, humildemente, prefiero que vuelvas, vendrás alguna vez, mentiré, mentiré, si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira, y andar tras de la muerte sabiendo la verdad. Gracias.